La Banda Municipal de Música ha programado para este otoño cuatro ciclos que incluyen un total de 14 conciertos para diferentes públicos y en diversos espacios de la ciudad. Desde el Ayuntamiento se quiere destacar la calidad y cantidad de los conciertos programados en esta ocasión, que llegan cada vez a más gente y a más espacios, y sobre todo el viaje en la historia de la música que supone, ya que el espectador podrá disfrutar desde la histórica zarzuela hasta la música más actual, como es la electrónica. Entre las propuestas, el interés del ciclo de mayores, que se desarrollará en residencias y centros sociales de la ciudad en seis sesiones diferentes hasta el próximo 12 de noviembre. Con respecto al ciclo Solistas de la Municipal, dará comienzo el 16 de noviembre con la presencia del compositor Enrique de Tena, para seguir un día después en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. El tercero de los conciertos contará con Vicente Olmos, solista de la Bilbao Orquesta Sinfónica, y con Miguel Ángel Duart, solista de la banda santanderina, y tendrá lugar en escenario Santander. Inopia será otro de los conciertos destacados del ciclo, cuyo protagonista será José Santos. Se celebrará en el Auditorio de Cásic el viernes 23 de noviembre a las 7 y media. La Municipal y la Cámara Tacoral actuarán de forma conjunta en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria el 14 de diciembre a las 7 y media e interpretarán obras de Reineke, Wilcox o Ruter. Como artistas invitadas estarán Noemi López, Sara Castrillo y Marta Fernández. Por último, el ciclo de otoño de la banda municipal finalizará con dos conciertos dedicados a la Navidad. El primero tendrá lugar con el encendido de las luces el 30 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento y el segundo será en Cásic. Tendrá carácter solidario y contará con la presencia de la Academia Básico Danza de Marta Escalante.